En Oriente Noticias estamos con la comunidad. Las lluvias en Cúcuta han dejado varias familias afectadas por daños en sus viviendas generado por las inundaciones. Las personas que han resultado más afectadas en los últimos días están ubicados en los asientamientos urbanos. Gustavo Villamizar lleva viviendo más de siete años en el sector de Nueva Ilusión sobre el anillo vial occidental en Cúcuta. Y cada vez que llegan las lluvias, su vivienda y enceres se ven afectados por el agua y el lodo que entra a su casa debido a la falta de canalización de un caño que pasa por ese sector de Cúcuta. Pues la situación de la noche se nos puso grave por el agua, la inundación, debido a que ese canal que hay allí corre. Cuando llueve mucho se rebosa y se sale e inunde todo esto. Entonces necesitamos, por ejemplo, canalización de ese caño. Así como Gustavo, más de diez familias en este sector cada vez que llegan las lluvias, viven entre la zozobra y el miedo que una avalancha de lodo arcilloso acabe con sus vidas en medio de los fuertes aguaceros. Terrible, terrible la situación que vivimos anoche porque esto fue algo impresionante y que no lo esperaban. Como a las siete y media de la noche y eso fue inesperado. Eso fue algo inesperado cuando vimos que se represó todo y se vino todo el agua, eso prácticamente era un río. Lo que pasó ayer fue catastróficamente, cada vez que llueve esto se pone un lago pero, mejor dicho, da miedo, da miedo cuando se pone a llover que, mejor dicho, tumban las casas, tumban todo. Los niños se encierran en la casa a llorar, debe la situación, la crisis, la vaina. Por ahora tratan de secar y salvar algunas de las cosas que resultaron afectadas en medio de las fuertes lluvias que se han registrado en la zona norte de la ciudad de Cúcuta, donde están localizados estos asentamientos humanos.